La vida es pesada y nunca es justa. Un hombre de honor, una mujer de honor busca la justicia. Ustedes vinieron de familias pobres, unos de ustedes. Ustedes vinieron con pocos recursos, pero vinieron con corazón, con muchas ganas. Menos tienen una tradición, y todos los países latinos tienen una tradición de buscar justicia. Hay gente que dice que no la tenemos, o yo siempre les digo, por ejemplo, la buscamos, y un día totalmente la tenemos. Y ningún país creo que la tenga totalmente, incluyendo Estados Unidos. Si no nos estuviéramos teniendo esos diputados con dinero y educación. Entonces les quiero decir que sigan su carrera, sigan su sueño. Porque yo les digo a mucha gente que está estudiando sin papeles, si te pesca la megrigo, que te pesca educado. Eso es respeto a ti mismo, y también como un presidente americano dijo, el respeto a quienes las hacen. Y no puedes respetar a nadie si no te respetas tú mismo. Respétate tú mismo, sigue tus sueños, y sigue la justicia para ti, para tu gente. Tengo mucho orgullo de ustedes. Que tengan éxito en cualquier escuela que vaya. Y si necesitan ayuda en meterse a metro, yo les ayudo. Si necesitan ayuda en meterse en otra escuela, yo les ayudo. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!